So, so, músico vocal, so Todos los estilos musicales para ti, para tu evento, con el mejor grupo So Ánimo, a bailar todo mundo Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo tienes, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito, vente orillando ese ricosito Te iré queriendo poco a poco, inténtalo, si así lo quieres tú, inténtalo Iré de norte a sur, inténtalo, solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Te haremos bailar y divertirte como nunca Música vocal, so Música Échame No sé qué es lo que me pasa cuando te veo bailar, cuando mueves tu cintura me haces suspir Música Música Música